En este taller de formación lo que estamos intentando hacer es romper con estereotipos, y sobre todo darles herramientas para que puedan hacer unas mejores resoluciones, que sean mucho más justas, imparciales y que den acceso a todas las mujeres a la justicia. La estereotipación en el Poder Judicial es sin duda un reflejo más de lo que hay en la sociedad y en la cultura. La estereotipación de género en los casos jurídicos se presenta cuando el juez incurre en tomar decisiones sin tener en cuenta que hay unos estereotipos que van a afectar su decisión. Es bueno que el alto comisionado pueda sensibilizar a una mayor cantidad de operadores judiciales que luego puedan construir esos mitos patriarcales que tenemos en esta cultura. Este taller que impartió el alto comisionado ha sido súper importante porque efectivamente lo que va a permitir es tomar conciencia de que para ser un juez imparcial que permita el acceso a la justicia tienes que eliminar esas barreras que no te dejan ver la prueba. Y es ponderable esta labor que viene a realizar el alto comisionado vinculado en lo que hace a la reivindicación de estos derechos esencialmente de las mujeres que se han visto afectadas con este fenómeno que vienen a constituir los estereotipos de género nocivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!